Hola, ¿cómo te va? Hoy te vamos a enseñar lo que tiene que tener tu rutina básica durante la mañana. Siempre vas a hacer tres pasos que tienen que ver con la limpieza, con la humectación y la protección. Estos tres pasos son infaltables y además son el costo básico de una piel saludable y protegida. ¿Qué le vamos a agregar a esta rutina? Dependerá de la necesidad, dependerá de la edad. ¿Queremos agregarle un suero? Vamos a nutrir las pieles, vamos a darle antioxidantes, vitamina C, vitamina E, niacinamida y además podemos pensar que con el paso del tiempo necesitamos ir reparando y renovando esa piel que se va engrosando y enlenteciendo con los años. Bien, podemos agregarle un ácido. Y entonces estos tres pasos básicos se van a convertir en cinco. Me limpio, me nutro, me reparo, me humecto y me protejo. Es importante que en la limpieza los movimientos sean enérgicos, a la vez suaves, circulares, porque en este momento estamos macerando partículas de polvo, partículas que quedan de maquillaje, piel muerta, células que se descaman y esto nos da una piel preparada para los pasos que siguen. Una vez que maceramos todo este material que queremos eliminar del rostro, lo arrastramos con esponjitas, con algodón, con toallitas húmedas, con aquello que tengamos a mal y que nos quede cómodo. Sobre esta piel limpia, terminamos de limpiar con el tónico. Los tónicos en general son descongestivos, me ayudan con el pH, me ayudan a neutralizar restos que me hayan quedado de esa limpieza inicial. Ahora sí, vamos a proceder a nutrir la piel y la vamos a nutrir a través de sueros. En este caso, elegimos un suero a base de hialurónico. El hialurónico es una molécula que nos ayuda a hidratar, penetra profundamente en la piel y arrastra agua hacia la piel. Entonces es ideal a cualquier edad o en pieles secas o en pieles deshidratadas, especialmente con el paso de los años. ¿Cuál es el tercer paso en la rutina anti-age o para evitar las arrugas? El retinol, los glicólicos, el retinolico, que les aconsejo que estén siempre puestos de la mano de un profesional que aconseje cuál es el ácido indicado para cada piel y para cada edad. Pueden usarse de día y de noche, siempre que durante el día terminemos nuestra rutina estrictamente con protector solar. Esta piel a la cual le hemos puesto el ácido ahora necesita confort. Entonces vamos a pasar a poner por última, como último paso, la humectante. En la humectación es muy importante el vehículo que utilicemos, porque el vehículo tendrá que ver con cada tipo de piel. Pieles oleosas requerirán un vehículo en gel, pieles más secas necesitarán un vehículo más humectante que persista más en la superficie de la piel. Recuerden que si esta rutina la hicieron de día, el último paso es el protector. Puede ser con color o sin color. Recuerden que la dosis del protector son la medida de dos falanges, con lo cual esa es una buena medida para que la protección sea adecuada. Y recuerden también repetirla cada dos o tres horas, especialmente cuando estamos muy expuestos al aire libre. De esta manera vamos a conservar por años una piel saludable. Todas las mañanas esta rutina, cortita o más larga, debe estar presente en tu vida. Gracias. 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 Gracias.